Ya tiré 100 kilitos de deadlift de peso muerto Tengo la cadera como si fuera una actriz porno Ah bueno, ¿cómo está su celu? ¡Arre! Si querés brillar te presento a mi joyero fresco O a mi contador si tenés problemas de dinero Tengo más castillo que mi abuelo, muy bueno acá en mi casa Porque loca venirse a comer, tomar desayuno y tocarse el hambre Esta de estar laburando 24-7 me mata fresco Salvo el laburo, me prendo del stream Después me pongo a estudiar, después me voy al gimnasio Es un no parar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es un Deathmatch? ¿Eh? Estoy jugando un Deathmatch con Brichy Ah, pesado, está con la de Brichy ¿Qué putas? No la vas a pillar, me parece como la saque en competitivo Ah, tenía planeado eso Al final, ¿qué lo ponen? ¿en soporte? ¿en qué categoría lo ponen? ¿Soporte? Ah, sí, muy poca vida para ese tanque Pero es soporte off-tank Por eso me gusta más que nada, porque a mi me gusta jugar off-tank, no tan principal Eso Si no usarías Reinhard, hijo de puta, si te usarías agua-tank No, por eso No te veo un Reinhard ni porque te paguen Y si no es eso No, por eso Porque no querés Porque no querés Porque no querés ¡BASA! Cerré pa' acá Aparte, ¿para qué querés un tanque teniendo a mi, no? Que soy el tanque sosa, no? ¿Te acuerdas del tanque sosa? ¿Te acuerdas del tanque sosa? Lea Qué menos tiempo, papá Si escuchaste tanque sosa y se te iluminaron los ojos, boludo No te estoy viendo pero estoy seguro Se te iluminaron Duramente los ojos Ah Estaba sonando el cel y estoy pegado al phone ¡BASA! 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 ¡GANA! ¡BASA! ¡GANA! 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 a calvin carrie, es espectacular, leer eso, si, fresco, el match que 6 contra 6? no, todos contra todos, ah, un 12, son 12 o cuántos son? 8, juntan 8 y se empiezan a pegar entre los 8, oh, un free for all serio, free for all, o sea que acá lo llaman dead match, hay tindermans también, pero ese no lo pueden, lo crean del modo, ese suena malísimo, Bueno, Garchescoli, invita nomás, que la Fran ya sabe lo que te hace. Te la da la plata. Te carrea la Fran, papi. ¿Cómo es? Además de que te hace el orto, te carrea. Te protege, te cuida. Uy, ahí me llegó la notificación que ella está reproduciendo en vivo. Como no tenía activada tu notificación. Ah, no, sos un hijo de puta, ¿cómo mierda te iba a enterrar? Ah, re que siempre escribía con el chat. Porque acá, los de Twitch te ponen una bolita, ¿viste? Yo no sé para qué lado está diciendo sí o no. Tiene que ser adivina. No, no, pero es una garcha. La plataforma la estoy viendo y usando. Tanto la plataforma como la app. Qué garcha, ¿qué es, eh? Mirá que están hace años los hijos de mil putas. O sea, yo cuando sigo a alguien, ¿viste? Le pongo seguir y después me pone como un contador que dice ¿Habilitar notificaciones? Una bolita. No sé para dónde tengo que tirar la bolita para decirle sí, ¿viste? Sí, y Franco, ¿qué te iba a decir? No sabía que en el Overbooth tiene como un botoncito oculto que casi ni se ve. ¿Qué botoncito? Ah, y no sabía que te muestra cosas de ir re locas. Como por ejemplo, ¿en cuántas teamfights no estuviste? Anda, ¿cómo te va a decir las teamfights? En las que no estuviste, ¿cuántas ultis cortaste? ¿Cuántas ultis tiraste? Te dice estadística en sí toda re loca. ¿Cuántas de grito comiste con la matriz? ¿Cuántas veces? Ah, ¿cuántas veces metiste un rage pick? O sea, un cambio así caliente de pick. ¿Cuántas veces metiste un hanser tóxico? Bueno, ya te invité, güey, dale. Ay, acepte la concha de tu hermana. No quise antes porque ya veo que acepto buscar y salto al toque. Ay, que lo parí esto de ser ama de casa. Desarrollador. Policía. Jugador profesional de Overwatch. Ay, Dios. Jugador de fútbol. No, no pudo con todo. Amante. Buen amante. No, seas culiado. Ahí va. Pero la concha de tu hermana. Soy líder de la parte. ¿Qué más? Ay, merece. No te puedo creer que tengo menos de 3K. Mira, qué asco. No lo pude ver. ¿Me harán puesto ya rango con Calvin? Gracias por avisar, mami, eh. Joder, mil y puta, mira. ¿Y si vos, tío? ¿Ya lo tenés activado? Sí, tarde, hijo de puta. Tira en las claves, ahorita. Y pues, y pues si te cuenta, igual... ¡No cagás! Ahí me rankeó con D.V.A. 75%. Travelling to Volskaya Industry. ¡Ese da franco el lobito de diamante! ¡Te da seguridad, boludo! ¡Decímelo! ¿Vámonos, seguro? ¿Eh? No te pongas a voltear acá porque acá se... No, boludo, no, que esto se ponen como el loco, boludo. Son peores que los oro. Che, Lidgete está empezando a transmitir en vivo. Chau. ¿Quién? Lidgila. Lidgila. Perdón, Lid, si me estás escuchando. ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ah, jajajajajajaja! ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ah, che, boludo! ¿Qué dices, Godinés? A novia que me hay muy idea que no piquea. ¡Dale, boludo! Godinés es... Me enseñaste. Me enseñaste a Reinhardt y Sari. ¡Ah, bueno! Ninguno de los tres que dije. ¿Y si los otros dos se los sacaron? Che, ¿no te das una seguridad bárbaro a un enano? Decime que no. Yo lo veo allá al enano martillando y estoy tan tranquilo. Esto es mi will. ¡Mirá, mirá a Reinhardt cómo se dona! ¡Que no se te caiga! ¡No, se trata, pero se está! Se fue a donar. ¡Se va a donar, el loco! Se cae el Reinhardt y ya está, eh. ¡Damos boletas! ¡Pero mirá dónde va! ¡Guarda, guarda, fresco! ¡No tengo sprites! ¡Sí, estaría bueno que el señor también sirve en alguna bolita. Igual que la Moira de oro, ¿viste? ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso hacía el Reinhardt! ¡Se donaba en relieve y iba a cargar ulti! ¡Pero era tan arriesgado! ¡El loco no tenía escudo y se vendía mal! ¡Ahhh, cálmate! ¡No se la puede comer! ¡No, la comió! ¡Ya no te puedo creer! ¡Para atrás, para atrás! ¡Estoy, estoy atrás! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se cayó la Diva, ya. ¡Buenísimo! Se tiró la Moira. ¡Uh, un Hans! ¡Ah, tené una atrás y se le da guarda atrás! ¡Pum, shakalaka! Dijo la Diva. ¡Ahhh! ¡Mira la ulti del señor! ¡Ah, jajajajaja! ¡Eh, se asustó! ¡Mira! ¡Qué novato! ¡Qué novato, por Dios! ¿Qué hace el Reinhardt? ¡La concha! ¡Me va a hacer como loco, boludo, el Reinhardt! ¡Las hemorroides me las hace saltar para afuera, hijo de puta! ¡Uff! ¡Me quedé sin sprayer, eh! ¡Un soldado a la izquierda! ¿Qué hace ese soldado? ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Lo cocinamos! ¡Bien, bien! ¡Ah, y el Reinhardt! ¡A la Mercia, a la Mercia! ¡Vamos, vamos, vamos! Algo me cocinó, no sé qué fue. No te puedo curar, fresco. No, igual estoy mini. ¡Bien! ¡Bien, bien! La crista se ha tocado. ¡Ah, hasta que se tiró una armadura, ¿no? ¡Ah, sí! Sí, 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 tiró un armadura, lo me agoté en una tercera ulti. ¿Qué hace, señalta? Che, me queda 40 pa'l meca. ¡Uy, una fara! Guarda, 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 guarda. El Macri se está regalando. Yo ya te puedo creer que se regala así. Se regaló, qué hijo de mil pus. Te regaló el... el señalta. Guarda que entra la fara. Ahí voy a la fara. Bueno, te la dejo a vos. No tiene leche, es la muerte. ¡Jajajajaja! ¡Rencarza, carísimo! ¡Sacadísimo, río! ¡Chero, buenísima partida, chabón! ¡Ay, Dios, boludo! ¡Qué bestia, eh! ¿Te gustó mi moira y no decís nada, hijo de puta? ¡Te encantó, hijo de mil pus! ¡Y no dijiste nada! ¿Qué piden? ¿Qué piden? ¿No ven? ¡Ay, el Reinhard no va a Reinhard! Sí, pasa que es ataque, ¿viste? Pero yo los veré. Es que era muy bueno. Ah, el loco en Main Game Show. Jugó a Reinhard una babadera del chabón. Con razón, jugó a Reinhard, me encantó, fue excelente. Pero muy jugado. Mirá que estoy acostumbrado a jugar con Reinhard, Master, Grand Master. ¡Ah, se hacía la... Hace un día estaban llamando. Pero cómo me da, eh. Me da y me sobra el cuero. Qué barba, ¿no? No decís nada, hijo de puta. ¿Sabés qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué? Que no podés bajar más. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puera! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para la troleo! ¡Ah! Poquito. ¡No te cubres, imagino! ¡Enano, Bastio, Symmetra! ¡Ya me la veo venir! ¡Ese Symmetra ya la viste! Y enano. Y Shumra. Te muere la cosa, ¿no? No, no, no. Me quedé sin Sprayette, ¿eh? Me quedé sin Sprayette. ¡Uy, la puta madre! ¡No! ¡No tenía CD de nada! ¡Por eso me quedé a través de la D.Va, boludo! ¡Ja, ja, ja! No me ha querido que se dé vuelta porque estaba en coma ¡Uy, no tenía CD de nada! Quizás una nueva metodología es requerida. Tengo 90 ya. Hay que agrupar. Bueno, la llaga gastó su ulti, la boluda está al pedo. Guarda, fresco, guarda. ¡Buenísimo! ¡No hay coma en la Orisa! Capaz ya la curaba igual. Bueno, dale, dale, dale. Está lleno de porquería, boludo. No, te puedo creer. Pero lleno, ¿eh? Bueno, murió. A ver si lo pudo. ¡Guarda la D.Va! ¡Guarda la D.Va! Pero no tengo, no tengo nada. Ahí está. Nada. El jumpar está en coma. ¡Bien, bien! Los DPS, la puta madre, dale! Un tercio nomás. No me voy a decir un teletransportador. Este objetivo tiene mi nombre escrito todo sobre él. ¡Vamos a la física! ¡Bien! La D.Va estaba ahí dando vueltas y la orisa se puso al lado del paquete. ¡Apuchi! ¡Apuchi King! ¡Pero Dafran salen todas, eh! ¡6K, daño, hizo Godine! ¿Y por eso salen? Ahí, como es, ha hecho el orden. Así que... ¿Ya estamos, bro? Sí. A ver cuánto nos da. 120 puntos, por favor. ¡Jajaja! ¿Cuánto querías? ¡Sí! ¿Vos viste? Sí. 3K, 21. Bueno, como 50 puntos, bro. 45. Bueno, corto el stream. Bueno, muchachos, esto fue todo. Espero que los hayan... ¡Ah! ¡Qué loco, nivel X! Si a este stream le gustó, el próximo le va a encantar. ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Había gente mirando, bueno, perdón. Tengo que cortar, gente. A no llorar, eh. A no suicidarse. A hués, готовo a Sacrذal recibir.